Valeria Tataritzeva, una tiktoker de 21 años, causó indignación en redes sociales cuando compartió el momento en el que llevó un oso perdo a su departamento para entretener a su hijo, según señaló. En los videos mostrados se ve a la bloguera acompañada de un hombre que lleva al animal con una correa, primero caminando por la calle llena de nieve y luego entrando al edificio donde vive la influencer, a las afueras de la capital rusa. En otras imágenes se puede ver a la influencer también conocida como Lera Insunrute en redes acariciando y jugando con el oso, el cual se comporta de una manera dócil. El animal se mantiene en un espacio pequeño y bajo el control del hombre que lo llevó al departamento, mientras Valeria grababa algunos videos para sus redes sociales. La joven madre también abrazó y jugó con el animal para entretener a su hijo, quien se encontraba viendo lo que su madre hacía. En pocas horas los videos sumaron miles de reproducciones, pero tuvo que eliminarlos porque sus vecinos se enteraron de lo que había hecho y llamaron a la policía. Les preocupaba que la conducta del oso se saliera de control y pusiera en riesgo a quienes viven en el edificio. Aunque Valeria eliminó los videos de YouTube y TikTok, las imágenes se difundieron rápidamente en redes sociales, donde los internautas han pedido que se tomen cartas en el asunto. Medios locales dieron a conocer que el caso llamó la atención de la Fiscalía de Moscú, por la que se inició una investigación para comprobar si se violó la ley sobre el tratamiento responsable a los animales y a menores. La influencer podría ser acusada de maltrato animal y de poner en riesgo a un menor, pues el objetivo de llevar al animal a su casa era entretener al niño y grabar contenido para sus redes.